Comida real versus comida procesada. ¿Cuál de ellas es mejor y cuál es mi opinión de esta lucha entre estos alimentos? Si quieres recibir más vídeos de alimentación o de ejercicio para que te ayuden a conseguir resultados, entonces suscríbete en el botón que tienes aquí abajo para no perderte ninguno. Para los que no me conozcáis, me llamo Sergio Peinado y soy licenciado en Ciencias del Ejercicio. Y a diario recibo muchas de vuestras preguntas sobre alimentación. Y en concreto, en este caso, me preguntáis bastante sobre mi opinión al respecto de la comida real y la comida procesada. Pero espera un momento, Sergio. ¿Qué es esto de la comida real? Una definición muy simple podría ser que comida real son aquellas cosas que se acercan al alimento entero, a esa materia prima y que no tiene mucho procesamiento industrial. Por ejemplo, una zanahoria sería comida real. Un huevo también sería comida real. O unos plátanos también serían comida real. Y por otra parte tenemos la comida procesada, que es aquella que ha recibido algún procesamiento para su consumo. Por ejemplo, el pan de molde sería comida procesada. Un refresco azucarado sería un procesado. O unos cereales azucarados o refinados también serían comida procesada. ¿Pero qué es lo que pasa con todo esto de la comida real o la comida procesada? Pues que básicamente en esto del fitness, de la alimentación, de cuidarse y todo eso, se ha puesto muy de moda lo de comer solo comida real. Comida de verdad. Cada vez hay más y más gente que predica este movimiento de comer solo comida de verdad o comida natural. Y por eso cada vez hay más gente que intentan, pues eso, comer solo este tipo de comida. Y en líneas generales me parece genial. Es un mensaje perfectamente válido y estoy completamente convencido de que la gente que empiece a comer más comida real y que empiece a reducir el consumo de procesados, seguro que le va a mejorar la salud y que va a obtener beneficios. Es más, yo personalmente lo he hecho. En aquella época de mi pasado oscuro, en el que llegué a pesar 105 kilos, pues he ido reduciendo cada vez comida menos saludable o comida demasiado procesada y he ido introduciendo alimentos enteros, materias primas o comida de verdad o comida real, como se le llama. Yo mismo os he recomendado muchas veces este tipo de cosas. Vamos a comer verduras, vamos a comer pescado, vamos a comer legumbres, vamos a comer frutas, vamos a comer huevos, etc. Que básicamente todo eso es comida de verdad, materias primas, comida real. Pero es aquí, justo aquí, donde empieza el problema. Hasta aquí todo correcto, todo bien, es un mensaje coherente. Oye, vamos a comer más sano y vamos a reducir alimentos que son menos saludables o que están demasiado procesados. Así que hasta este punto, ok, maqué. El problema es que a partir de aquí, mucha gente está llevando esto hasta el extremo. Y ya sabemos que los extremos no suelen ser nada buenos. Y es que muchas personas se están obsesionando con el hecho de sólo comer comida real, de forma estricta. De evitar al 100% toda comida que sea procesada. Y se está empezando a demonizar a muchos alimentos. Y mi opinión al respecto es que precisamente ahí es donde veo que está el problema. Y para explicaros un poquito mejor mi opinión, voy a utilizar una metáfora. Así que... Para mí esto de la comida real versus la comida procesada sería como la metáfora de el caminar versus el utilizar el coche o el transporte. De la misma manera que siempre hemos vivido con la comida real presente en la naturaleza, también hemos vivido con el caminar y el andar como medio de transporte fundamental. Y que ahora en la sociedad en la que vivimos hemos creado comida procesada al igual que también hemos creado medios de transporte que hacen que no tengamos que movernos. Ya sabéis que es lo que pienso yo con respecto al movimiento. De hecho habréis escuchado algunos de mis lemas de moverse o morir. Ya sabéis que en muchas ocasiones os he recomendado que el movimiento nos da vida, que nos da salud. Y el hecho de caminar, pues siempre va a ser más saludable que coger el coche o el automóvil. Podemos decir sin temor a equivocarnos que si aumentamos la cantidad de lo que caminamos o andamos en un día y reducimos el uso del transporte motorizado, vamos a mejorar nuestra salud. Creo que es bastante coherente y la mayoría estaréis de acuerdo conmigo. Pero al igual que os digo que si camináis más, pues va a ser mejor para vosotros, también entiendo que vivimos en una sociedad en la que este transporte existe porque lo necesitamos. Porque tenemos que desplazarnos distancias largas y cosas así y es normal utilizar el transporte durante nuestra vida. Pero seamos objetivos, ¿nos vamos a morir por utilizar el transporte de vez en cuando? Pues evidentemente no. Si eres una persona que se mueve, si eres una persona que entrena, puedes utilizar el medio de transporte porque va a ser más cómodo. O simplemente porque es que ya tenemos esos medios de transporte y muchas veces, pues oye, los usamos. Yo mismo, a pesar de todo lo que me muevo y del ejercicio que hago, también utilizo medios de transporte para llegar antes a un sitio. ¿Que podría ir andando? Posiblemente, pero hay veces que quiero ir antes, quiero llegar más rápido y por eso utilizo el transporte. ¿Significa entonces que si utilizas ese transporte y entonces no has caminado hasta ese sitio, te vas a morir o va a ser muy malo para tu salud? Pues evidentemente no. Todo depende con la dosis o la cantidad con la que lo hagas. Si nunca caminas y solo utilizas el coche o el automóvil, pues evidentemente será malo para tu salud. Pues con la comida real y la comida procesada pasa exactamente lo mismo. Si tú solo comes comida procesada o poco saludable y prácticamente nunca ingieres comida real o comida de verdad, pues evidentemente te pasará factura a tu salud. Pero si eres una persona que tiene una alimentación medianamente saludable e ingieres algunos productos o comida procesada, pues no es el fin del mundo. O sea, no va a afectar tanto a tu salud. Al igual que si eres una persona que te mueves y entrenas, pues utilizar el coche o el transporte en determinados momentos no va a ser el fin del mundo. Así que el problema no es comer un determinado alimento procesado. El problema es la cantidad y la frecuencia con la que lo hacemos. A un inciso muy rápido para recordaros a todos aquellos que queréis perder grasa y queréis saber cómo afecta la alimentación, por ejemplo, a todo esto, que sepáis que tenéis mi ebook totalmente gratuito que os podéis descargar aquí en este enlace o abajo en el enlace de la descripción. Os lo digo porque este ebook gratuito con las claves para la pérdida de grasa está muy relacionado con esto que estamos diciendo. Yo creo que la mayoría de la gente que vive a día de hoy en el siglo XXI, pues no le resultaría realista evitar al 100% el consumo de comida procesada y solo vivir a base de comida real. Igual que también entiendo que a la mayoría de la gente del siglo XXI, pues le resultaría muy poco realista ir caminando siempre a todos los sitios, ya esté eso a un kilómetro o a 20, porque no sería ni sostenible ni práctico. Es más, yo personalmente conozco hasta incluso a dietistas o nutricionistas, como por ejemplo mi chica, que se dedica a la nutrición, que es muy complicado que coman todo comida real y evitar comida procesada. Y mira que saben comer saludable y que saben comer bien, pero es que aún así viven inmersos en la sociedad del siglo XXI en la que es muy difícil escapar de esta comida procesada. Al igual que es muy difícil escapar del transporte, de utilizar el coche o el metro o esto y lo otro y no ir a todos los sitios caminando como estamos diseñados para hacer. Pero es que vivimos en un entorno totalmente diferente al que vivía el ser humano hace 20.000 años. Así que tenemos que adaptarnos y ser realistas. Porque la obsesión, y en la mayoría de los casos la imposibilidad de llevar eso a la práctica, genera mucha frustración y abandono. Y esto pasa en muchísimas personas. He dicho, ¿esto pasa en muchísimas persianas? Y esto pasa en muchísimas personas. Que se obsesionan mucho con todo este tema, empiezan a demonizar alimentos, a eliminarlos de forma drástica y mantenerlos muy lejos de ellos. Y en muchos casos estas personas pierden el concepto global de lo que significa salud. Porque, por ejemplo, hay personas que practican este movimiento de solo comer comida de verdad y eliminar todo tipo de comida procesada, que se obsesionan a ultranza con evitar el pan y no comer pan bajo ningún concepto, porque es un alimento procesado. Y luego no hacen absolutamente nada de ejercicio físico, ni de movimiento, ni nada. Son personas totalmente sedentarias que no se mueven para nada. Y se pierde totalmente la idea de lo que es estar saludable. Porque de nada vale que te obceques con no comerte un trozo de pan si luego no te mueves absolutamente nada y no haces ejercicio. El ser una persona activa y que entrena va a darte muchísimos, muchísimos más beneficios de salud y de calidad de vida que el hecho de que comas pan porque es un alimento procesado. Y precisamente relacionado con esto del pan, os voy a poner mi propio ejemplo personal. Ya sabéis muchos de vosotros que yo llegué a pesar 105 kilos de peso. Tenéis varios vídeos de mi canal en el que os cuento cómo llegué hasta ese punto y cómo conseguí cambiar y demás. Pero básicamente quería comentarlo aquí, porque en ese proceso, desde los 105 kilos hasta los 80 kilos de peso, yo comía pan prácticamente casi a diario. Y no hablo de un pan 100% integral con masa madre sin ningún tipo de... No, 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 no. O sea, para nada. En la mayoría de los casos era un pan de molde o un pan blanco industrial que, bueno, pues comía a diario. Llevo toda mi vida comiendo pan y pues estaba muy acostumbrado a ello y me costaba, me costaba deshacerme del pan. Evidentemente traté de mejorar mi alimentación en todos los aspectos posibles, pero bueno, seguía comiendo alimentos procesados como por ejemplo pan blanco. Y aún así fui capaz de perder todos esos kilos de peso y conseguir ese cambio físico incluso aún no haciendo las cosas al 100% y comiendo todo comida real y evitando todo tipo de alimento procesado. No, ¿y de verdad creéis que después de perder todo ese peso, empezar a comer mejor y estar mucho más en forma, no mejoré mi salud? Incluso a pesar de seguir comiendo alimentos procesados, por supuesto que estaba muchísimo más en forma y muchísimo más saludable que antes. Sin embargo, ¿qué creéis que hubiese pasado si me hubiese restringido todo tipo de alimento procesado por miedo a comerlo? Pues que mi alimentación hubiese sido totalmente insostenible, no hubiese sido realista y al poco tiempo de toda la frustración que tendría encima lo hubiese dejado y cada vez estaría peor y peor. Básicamente el hecho de ser flexible me permitió seguir adelante, aunque no fuese de la mejor forma posible, aunque no fuese perfecto, pero seguía poco a poco e iba mejorando la alimentación con el paso del tiempo. Si hubiese sido tan estricto y hubiese demonizado tanto los alimentos, no hubiese llegado a ningún sitio, o sea, hubiese fracasado y lo hubiese dejado como le pasa a muchísima gente que tira la toalla y abandona por cosas como los fracasos, la obsesión, los miedos, los bloqueos, las frustraciones. Si de verdad queréis conseguir resultados y estar saludables, muchísimo más relevante que si comer un alimento o no, lo importante por encima de todo eso es la salud mental. Y para tener la cabeza sana y que nos acompañe en perfectas condiciones durante todo este camino, es importante no obsesionarse y no volvernos locos porque si no, lo vamos a dejar todo. En aquel momento en el que decidí que quería cambiar mi vida, yo opté por esa salud mental mucho más que por el hecho de intentar hacer todo perfecto porque sabía que eso me iba a llevar al fracaso. Así que mi consejo para vosotros, basado en mi opinión y la experiencia de mi cambio físico, así como la experiencia de las personas con las que he trabajado o con las que he ayudado a que mejoren, es que sí, que intentéis mejorar vuestra alimentación todo lo posible y si basamos nuestra alimentación en comida real o en comida de verdad, pues son beneficios para la salud que nos va a ayudar muchísimo. Pero mi opinión sería que no caigáis en la obsesión de demonizar determinados alimentos porque no es el alimento de forma puntual o concreta el que ataca contra tu salud, sino que es todo el conjunto de acciones que haces tanto con la alimentación como con el ejercicio, como con tu vida diaria, la que puede ayudarte a mejorar tu salud o puede perjudicar tu salud. Y en este caso de la alimentación, lo que más importa no es un alimento en concreto, sino el patrón total o tu conducta alimentaria en general a lo largo del tiempo. Así que todo el mundo va a mejorar la versión de sí mismos. Por aquí os dejo mi ebook que habla de todo esto y que espero que os ayude mucho a conseguir resultados. Y por aquí os dejo este otro vídeo por si todavía no lo habéis visto. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo, pero hasta entonces a ponerse más fuertes que el final.